¿Qué es la parte más gratificante del cambio de vida que significó dejar de tocar rock con maldita vecindad y dedicarme a la promoción cultural, o sea, el trabajo fuera o detrás del escenario, digamos, es el poder volver a tener contacto con el público directamente o con los distintos públicos que vienen a las distintas actividades que hacemos. Un público que en muchas ocasiones, si se trata de una exposición de arte contemporáneo, pues es conocedor de arte contemporáneo, si es de rock, es conocedor de rock o si es de flamenco, sabe de flamenco. Y en ese sentido aprendo mucho de mi actividad y gracias a que nadie sabe que soy, vaya, que no soy protagonista de las actividades, pues cuando acaba algún show o alguna actividad normalmente la gente se va con los artistas y yo puedo hablar más bien con gente sobre cosas más específicas. En esa parte para mí ha sido bastante agradable poder recuperar el diálogo con los públicos para los cuales estamos trabajando. Como rockero y como promotor trabajas para el público, pero esa es para mí la gran diferencia. Como artista, pues casi es unívoca la comunicación, casi es como unidireccional y como promotor hay más diálogo como cualquier gente charlando en un café sobre temas que te interesen. Bueno, si no fuera promotor o si no estuviera ahorita promotor, yo me encantaría dedicarme a la investigación, que también lo soy, digamos, soy historiador, pero poder dedicar el tiempo completo también a la investigación sobre los mismos temas que tengo que investigar para la promoción, pero ya enfocada directamente para la producción de conocimiento. No tengo culpa por mis gustos musicales, me gustan cosas que podrían ser aberrantes para muchos, pero culpa no me genera. Incluso al revés, digamos, me encanta reivindicar cosas que últimamente de hecho están como ponerse un poco de moda también entre la gente de avanzada, digamos, algunos grupos de la música grupera, la música de los solideros, etcétera, que antes era como mal visto y corriente, pues es algo que a mí me ha gustado escuchar desde siempre, ¿no? Como muchas otras cosas, de rumba catalana, que a muchos no les gustan, también les gustan, depende del momento. Como dicen los DJs, no hay música mala, hay momentos inoportunos para cierta música, pero hasta una pieza musical que puede ser muy mala puesta en el momento exacto, en una fiesta, en una reunión, puede ser gloriosa. Hola, soy Pacho, soy historiador y promotor cultural, y lo que más quisiera es contar con tiempo algún día para poder escapar al lago y remar un sábado o un domingo, que no he podido hacerlo desde que estoy aquí en Casa del Lago.